¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este video. En este video les voy a mostrar cómo realizar la configuración del software AS Manager versión 5.2.0 de GeoVision. En el anterior video les mostré cómo realizar la instalación. Entonces espero que este video les sea de mucha ayuda y podamos aclarar muchos conceptos. Lo primero que vamos a realizar es ejecutar el software. Perfecto. Inclamos, le decimos que no, nos está pidiendo ID. Voy a colocarle GeoVision y voy a colocar una contraseña. Esta contraseña por lo regular debe tener una letra en mayúscula, resto de texto y números. Ténganlo muy bien en cuenta. Una letra en mayúscula, texto, también puede incluir caracteres y números. ¿Listo? Donde dice Mail, no le voy a dejar colocar nada, le doy a aceptar. Y me está pidiendo que coloque el ID y contraseña que acabé de crear. Y le doy a auto login, ¿correcto? Perfecto. Aquí acabo de iniciar. Vamos a cerrar estas ventanas. Al momento no las vamos a utilizar. Solo dejo la de controlador. Segundo paso. El mismo software me pide crear una base de datos. ¿Correcto? Paso importante. Vamos a decirle que sí. Escojo la primera opción. Nuevamente la primera opción. Porque en este caso, pues, ya sea MS SQL o Access. Y él me pide que si es SQL Server, en este caso voy a utilizar la de Access. ¿Correcto? Aceptar. Me indica que está creando la primera. Le digo que sí. Que sí. Ok. Y aceptar. Con esto me indica que la base de datos, configuración, lot, LPR y el patrón quedó debidamente creada. Salir. Cerramos. Cerramos. ¿Listo? En estos momentos, ya tenemos nuestro software configurado. ¿Sí? Acá me pide. Voy a decirle que las reglas del Firewall va a conseguir el acceso a este servicio también. Permitir. Ok. Y aquí tenemos ya nuestro equipo en línea. Si yo cancelo las reglas del Firewall, estoy bloqueando los servicios. Muy importante al momento de realizar la instalación. Debemos de habilitar las reglas del Firewall. Ustedes se acabaron de dar cuenta en el video. Listo. Entonces, vamos a realizar una breve descripción de cada uno de estos menús. Ayuda. Podemos ver la versión. Ventana. Es como las quiero organizar. No voy a realizar ningún tipo. Aquí pues a conveniencia de cada quien. Herramientas. Súper importante esta parte. Vamos a iniciar con la primera configuración. Opciones. Le voy a decir que ejecutar al arrancar. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando la máquina se apague y vuelva a encender, este servicio me inicia. Acá podemos configurar una copia de seguridad. Podemos exportar algunos archivos. Configurar los días de almacenamiento. Podemos habilitarlo. Esto es según la configuración y requerimientos que cada uno quiera configurar. Correcto. Si quiero agrego una carpeta para que se guarden las imágenes. Es un tipo de reciclaje. Si. Arrancar. Es importante estos servicios. Monitoreador de server remoto. Web server. Y servidor GB. Geofinction. Si. Simplemente. Acepto. Perfecto. Nuevamente en herramienta. Me voy. Y ejecuto el servidor. Me confirma. Este puerto no lo debemos de cambiar a menos que pues se requiera. Aceptamos. Vamos a verificar. Ok. Tenemos los servicios arriba. De resto. No. Acá. Podemos crear los usuarios. En este caso tenemos el usuario. Que es. El que tiene todos los privilegios. Podemos crear otro nuevo. Si. Y darle los privilegios de hacer un usuario estándar. O un usuario administrador. Correcto. Podemos. Habilitarle. Según sea necesario. Cada componente. Si. Cada casilla. Podemos quitar permisos. Agregar. Según sea. El requerimiento. Lenguaje. En este caso. Está en español. Si lo quisiera en inglés. Hago simplemente los ajustes. Si. Siempre. Estos cambios se aplican siempre que se reinice el software. Lo voy a dejar en español. Personal. Acá podemos asignar unas tarjetas. Unos usuarios. Ya más adelante les estaré mostrando. Ejecutar. Importante. Esta parte. Yo voy a explicar. Esta. Así. Esta. La voy a explicar. Y voy a ver si alcanzo a explicar esta. Pero la más importante. Es esta. Entonces. Vamos a ejecutar. Ok. Perfecto. Aquí me está indicando. Que. Quiero buscar. Si. Un controlador. Una LPR. Esto es para placas. Módulo de. Entradas y salidas. En este caso. Simplemente voy a agregar un controlador. Lo puedo hacer. De forma manual. Si. Si me hace el ID. El nombre. Este ID. A que se refiere. Al ID que trae la controladora. Más adelante lo vamos a ver. Listo. Y. El modelo. En este caso. Yo tengo. Es una. GBCS 1320. Entonces. La seleccionaría. Pero lo voy a hacer. De forma automática. Ya que mi dispositivo. Está en la red. Dale a buscar. Y aquí me lo indica. Si. Le selecciono. Y B. Le doy clic. Lo selecciono. Ok. Me dice. ID del controlador. Por lo regular. Todos. Todos los controladores. GBCS 1320. Vienen con el ID. Número 1. De fábrica. Si. Importante esa parte. Importante. Ya le muestro. Cuál es este controlador. Para que tengan idea. Ok. Aquí tenemos. El controlador. 1320. De Geovisio. Si. Es un controlador. Con cámara integrada. Lector de tarjeta. Si. Intercomunicador. También se puede configurar. Entonces. Muy. Muy. Muy en cuenta. Muy en cuenta. Que ID. Le voy a agregar al controlador. Todos vienen. Con el número 1. De fábrica. Todos. Si. Todos vienen con ese ID. La idea es que. A medida de que se vaya agregando. Antes de agregarlo. Se entre por la web. Y. Se les cambie la ID a cada controlador. También voy a mostrarles. Esa parte. Más adelante. Pero me. Quiero mostrarles. En este video. Como sería. La parte donde debo validar. Correcto. Lo primero que debo es. Entrar por la web. Al controlador. Trece. La IP. Que le tengo programada. De fábrica. De fábrica. Estos controladores. Vienen con la siguiente dirección IP. Esta que vemos acá. Esta es la IP que traen de fábrica. En este caso. Yo lo tengo. En otra red. Listo. Ahí estamos entrando. Más información. Continuar. Me logueo. Instalo. Estos complementos que me está pidiendo. Por lo regular. En estos momentos. No lo estoy dejando instalar. Si. No lo necesito. Pero. Al momento de ustedes. Realizar este procedimiento. Lo deben. De ejecutar. E instalar. Correcto. Entonces. Vamos a irnos. A la opción de. Access Control. Configuración básica. Y. A configuración de funciones. Y aquí nos damos cuenta. Que nos está mostrando. El ID. Importante. Este ID es importante. Aquí yo lo puedo cambiar. Según. Las configuraciones. Que yo esté realizando. Pero. De fábrica. Viene con el ID. Con el ID 1. Si yo voy a agregar otro. Debo de primero. Entrar al dispositivo. Hacerle un rotamiento IP. Y. Pues obviamente configurar. El ID. Número 2. Si. Entonces. Vamos a dejar. Con el ID. Vamos a colocarle. El. El nombre. Como tal. Ok. Listo. Perfecto. Aquí. Es muy importante. Prestar mucha atención. El usuario. Y la contraseña. Debemos desayunar. Por defecto. De fábrica. Vienen con. Aminami. Es. Esas contraseñas. Las podemos cambiar. En un video. Les mostraré. Cómo realizar. Toda la configuración. Del 1320. Entonces. Como yo sé. Que tiene la de fábrica. Pues. Aminami. Llave encriptada. Del 1 al 8. Listo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Del 1 al 8. Correcto. Habilitamos la puerta. Le colocamos un nombre. Puede ser. Este. Ingreso principal. Sí. Ingreso principal. Acá. Nos indica. La cámara. Una cámara secundaria. Está. Si tenemos una que no enfoque. Después de accesar. Pues. Nos muestra la puerta. El interior. Podemos configurarla acá. Sí. Listo. Perfecto. Aquí tenemos la configuración. Aquí no tenemos ningún tipo. Acá podemos configurar. Si queremos. ¿Por qué? Podemos colocar la 1320 en la parte de afuera. Pero en la parte interna. Puedo colocar. Una lector esclava. Sí. Otro dispositivo. Sí. Igualmente acá nos habilita las opciones. Puede ser IP. Puede ser protocolo. Otro tipo de protocolo. Listo. Lo doy a OK. OK. Y. Perfecto. Aquí tenemos ya. Nuestro controlador. En red. Sí. Se está sincronizando. Sí. Podemos ver. Acá. Es un tipo de. De vista predeterminada. Esta es la información. Acá podemos. Configurar una vista. Esta no la voy a utilizar. Esto es como. Para mirar los clips de video. Acá está la información. Del dispositivo. Como tal. Sí. Listo. Entonces. Aquí tendríamos ya. Nuestro primer controlador. Sí. Nuestro primer controlador. Ya agregado. Ahora. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Algo muy importante. ¿Qué podemos hacer con este controlador? Este controlador. Tiene una puerta. Solo una puerta. Con clic derecho. Ah bueno. Importante. Modo tarjeta. Indica. Que dispositivo está. Para que se habilite. Para que. Conceda el acceso. Mediante una tarjeta. Pero también. Tiene estas funciones. Desbloquear la puerta. Remotamente. Bloquear la puerta. Remotamente. Forzar desbloquear. O sea. Libero la puerta. En su totalidad. Por mediante. Sofa. Y forzar bloqueo. Esto indica. Que ninguna tarjeta. Con accesos. Va a poder. Deshabilitar. Sí. Correcto. Para restaurar. Cualquiera de las opciones. Que tenga. Simplemente. Doy. Desactivar. Operación bloqueo puerta. Y. Nuevamente. Me retorna. A modo tarjeta. Siempre debe estar. Modo tarjeta. Recomendable. Pues. Se supone. Que se va a hacer. La función. Del dispositivo. Sí. Listo. En ver. Que podemos habilitar. En ver. Y. Ya vamos a mirar. Porque. Pues. Se nos puede presentar. De que. Todas estas ventanas. Se nos cierren. Y nos quede. El software. De esta forma. Y pues. Que paso aquí. No sabemos. Entonces. En ver. Voy a habilitar. Controlador. Que era esta parte. Voy a habilitar. La reproducción en vivo. Voy a habilitar. También. La info. Sí. Y. También voy a habilitar. El video. Correctos. Si yo quiero. Si yo. Por X motivos. Hice cualquier movimiento. Y quiero. Volver a dejar el software. Con la configuración predeterminada. Simplemente. La doy acá. Y nuevamente. Me queda. Como estaba. Ya pues. Cada quien. Según el uso. Y las funciones. Pues. Que va a utilizarlo. Lo puede dejar. Listo. Viene una parte. Muy importante. El tipo de monitoreo. Sí. Esto me indica. A mí. Qué quiero yo monitorear. Qué quiero yo monitorear. Qué me muestre. Qué información quiero. Entonces. Yo le voy a decir. Al software. Primero. Quiero monitorear. Los últimos accesos. Sí. Quiero monitorear. Los últimos eventos. También. Entonces. Mire. Aquí. Están los eventos. Si yo desbloqueo la puerta. Acá me está. El sistema ya me está cargando. Y el usuario. Cualquier acción que yo realice. Me la está cargando. Sí. Accesos no tiene. Porque no estoy utilizando una tarjeta. Aclaro esa parte. Sí. Aclaro esa parte. Entonces. Vamos a realizar la prueba con una tarjeta. Vamos a. A pasar una tarjeta que. Pues. No tenga. Los permisos. Y miramos. Que nos muestra. Correcto. Entonces. Voy a pasar una tarjeta. Aquí. Vamos a ampliar esta parte. Aquí tengo la tarjeta. Sí. Voy a pasar. Ok. Y. Me está diciendo que. Tarjeta inválida. Quiere decir que esta tarjeta. No tiene. Ningún permiso. Sí. Si nos damos cuenta. De monitoreo de eventos. A monitoreo de accesos. Que es muy diferente. En esta parte. Me muestra todo lo que yo realice. Prácticamente. Remotamente. Y en excesos. Lo que se haga con la tarjeta. Vamos a pasarla nuevamente. Ok. Si yo. Habilito aquí. Force bloqueado. Voy a pasar la tarjeta. Y sigue diciéndome que inválida. Correcto. Acá está. Listo. Vamos a. A dejarla nuevamente. Ahora. Vamos a agregar una tarjeta. ¿Cómo agrego yo una tarjeta? Entonces acá. En personal. Puede hacer tarjeta. O por esta opción. ¿Sí? Cada quien lo hace. Entonces lo voy a hacer por esta opción. Y le voy a decir. Nuevo. ¿Sí? Entonces nueva tarjeta. Me debo de saber. El código de la tarjeta. Es importante. Vamos a ampliar acá. Es mi. Vamos a utilizar la cámara. Sí. Aquí podemos ver. Miren. Aquí está el código de la tarjeta. Este es el código. Comienza con F. Ese es el que vamos a utilizar. Correcto. Nuevamente. Nueva. Entonces la F se omite. Listo. Perfecto. Fecha de activación hoy. Y voy a decirle que. Los permisos. Se. Van. Hasta 31. Ya cada quien los puede definir. Acá. Le digo. Que controlador le voy a asignar. ¿Sí? Perdón. Acá. Usuario. Voy a definir. Entonces yo le voy a decir que. A él ver. Ingreso principal. Que es la puerta. Le voy a dar acceso a las 24 horas. ¿Sí? Acá. Podemos crear un usuario. O agregar un vínculo. Si el usuario ya está creado. En este caso. Yo voy a crear un. Ok. Y listo. Masculino. Fecha de nacimiento. Acá podemos agregar la cédula. La ID. Podemos. Sí. Y. Aceptar. Aquí quedó. Simplemente. Acá podemos tener un grupo de acceso. Lo podemos configurar. Más adelante les estaremos mostrando como crear unos grupos de acceso. Ya sea para unas puertas. Quiere decir que. Esta tarjeta tiene acceso. A la sala. Y al comedor. Pero no tiene acceso a la habitación principal. Etcétera. ¿Sí? Son ejemplos. Ok. Cerramos. Vamos a pasar nuestra tarjeta. ¿No? Vamos a ir a accesos. Nuevamente. Y. Ya podemos ver que. Está el acceso concedido. Si yo le doy un doble clic. Me va a mostrar. La imagen que tomó el dispositivo. Nuevamente la paso. Ya. Tengo los permisos. Para poder. Liberar la puerta. Vamos a. A forzar la puerta. Vamos a forzar el bloqueo. Y voy a pasar la tarjeta. Listo. Perfecto. Aquí me dice que. No puedo. Liberar la puerta. Importante. Importante. Importante esta parte. ¿Sí? Importante. Entonces. Vamos a dejarla otra vez. Desactivar operación. ¿Ok? Listo. Pasemos. Y tenemos. Que la puerta se está liberando. ¿Sí? Entonces. Esto es lo básico. Hay una función. Hay muchas funciones. Que se deben configurar en el dispositivo. Acá no nos está indicando. Cuando la puerta está abierta. O se está cerrando. Pero ya es configuración del dispositivo. Entonces. Importarse. Es importante verse todos los videos. Para poder aclarar el concepto. Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces. Acá. Donde dice. Archivo. Yo puedo. Salir del sistema. Y estoy. Dejando por fuera. Ingresar al sistema. Me pide el ID. Y. Autology. Nuevamente. Volvemos a tener. Volvemos a tener el dispositivo en línea. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta. Como se pueden dar cuenta. En la función básica. Acá. Tenemos todo. Una lista de menú. Que pues. Le podemos sacar provecho. Pero básicamente. En este video. Les quiero mostrar. Cómo. Agregar. El dispositivo. Crear una tarjeta. Algo básico. Algo básico. Pero que. Es súper importante. Conocer. Para. Así poder. Más adelante. Realizar. Algo. Otro tipo. De configuración. Más avanzada. Esto es todo. En el siguiente video. Les estaré mostrando. Más a fondo. El resto de menú. Estaré aclarando. Dudas. ¿Sí? Esta es la parte 1. Muy atento. A la parte 2. Espero que les sea. De mucha ayuda. No olviden. Suscribirse a mi canal. Darle me gusta. A mi video. Para seguir. Impulsando. Esta tarea. Que es. Mostrar. Cómo realizar. Este tipo de configuración. ¿Sí? Entonces. Los dejo. Se cuidan. Chao. Chao.